yo sé que está contenta emocionada vamos vamos a dar la misión que se lo agarra si lo hacen es que normalmente temprano en la boda civil y después de que haya la firma pues vaya no ya no llegaba a tirar de la unión pues de verdad y ahora se porfa para no estar dando la espalda por allá a un lado y a otro lado por la espalda no vemos la espalda ya porque es mala onda que tiene que ser así del lado vamos a ver el gordito y la foto otra de la foto pero tenía que venir para tomar la foto yo no le mandado el cual que dijo y armando porque no trajeron mpn pero henry el encargado y él él salió a última hora que se veía san salvador quien no puede traer moto rápido y si me tiro esa misión con el teléfono no 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 es que una cámara 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 en qué va a ir en el día me hago usted bien te dijo chiclín porque no dice nada me en cerca alguien que esté allá que la traba nada 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 y no no a la seco y cuando me voy a acordar me dijo mire me tengo que ir porque el carro no me sirve de ello porque no buscaba un taller aquí en san salvador me ocurrió decirles que el lunes no fuera de bien sabes como sabes como sabes que me estaba segura porque sé que estamos de fiesta esta tarde a mí tenemos un aplauso fuerte al Señor en este momento a mí por esa felicidad que tenemos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios y hay que gozarnos porque ya se hemos venido a mí, a gozarnos en este momento, así que gracias al Señor por lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo adulto la vida vamos a meditar unos minutos la palabra del Señor hay mucho que hacer a mí y vamos a tratar de de dar algunos consejos importantes hermanos para todos, no solamente para los hermanos y para todos y que nos sentamos como gente decente que vamos a ver en este momento la verdad es que yo siempre creo hermanos que todos queremos ver un matrimonio feliz, verdad todos queremos, todos necesitamos ver un matrimonio que permanezca felizmente toda una vida sin embargo hay un ser en la tierra verdad que siempre trata de estabilizar amén pero más poderoso Dios amén así que en este momento vamos a leer un versículo de la Biblia ya hermanos ya hermanos pues leo unos versículos en el principio del capítulo 2 hermanos de de Génesis verdad en este momento y leemos el versículo 18 no más vamos a leer solamente eso pues verdad ya hermanos leo una parte también ahí y cuando lo tenga se pone en pie en referencia a la palabra del Señor en esta bendecida hora gloria al Señor bendito sea el nombre de Jesús lo hacemos en este momento versículo 18 hablando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y dice la Biblia de la siguiente manera y digo que no a Dios no es bueno que el hombre esté solo le daré ayuda idónea para él amén hasta ahí no más leemos estos versículos o no es hermanos amados le haré ayuda idónea para él amén sin embargo en esta tarde hermanos quiero que veamos un momento acerca hermanos de una palabra y quiero que en ese momento vean un momento sobre esta palabra pasos para un matrimonio feliz amén paso para un matrimonio feliz la verdad es que cuando hermanos veemos nosotros verdad la historia de esta pareja hermanos que hemos leído usted ve que el plan de Dios era unir a esta pareja para que fueran felices para que gozaran de una lloran bendición sobre la paz de la tierra y Dios es el plan de Dios es ese hermanos que la pareja sea feliz viva feliz toda una vida no solo en los momentos no solo en los días sin embargo hermanos el enemigo vino vino a hacer a destruir a estorbar la felicidad de esta pareja a medida que vamos vino a engañarlos con algunas palabras porque fue un engaño simplemente verdad sin embargo hoy quiero que pensemos en este momento porque hermanos amados yo digo no hay hermanos cosa más gloriosa que haya felicidad en el matrimonio yo tengo ya gustando casi 25 años de estar en el matrimonio verdad habernos casado verdad con mi esposa ahí y hermanos desde ese día para acá somos felices sin embargo había momentos que el enemigo querido destruir estorbar nuestra felicidad pero no ha podido porque la razón es que estamos en la mano de Dios y cuando algo malo está pasando nos toca buscar la presencia de Dios exponerle el problema a Dios y Dios nos ayuda a seguir adelante a medida que somos felices pero dice hermanos rey el matrimonio nace en el plan divino de Dios oiga eso para que viven una vida de bendiciones y de felicidad Dios no quiere otra cosa más en el matrimonio sino una vida de bendiciones y de felicidad pero luego sin embargo hay un ser que se propone por robar la felicidad y la bendición dentro de una familia y ese ser se llama Satanás el siempre ha venido estorbando perturbando hermanos tratando de una manera de dividir a un matrimonio sin embargo la Biblia dice que el matrimonio no puede destruir en ningún momento hasta que la muerte lo separe porque lo único que nos puede separar en el matrimonio solamente es la muerte no hay otra cosa más no hay otra cosa más quien pueda separar hermanos amados oiga esto el matrimonio de una familia solamente la muerte es el único ser que nos puede hermanos separar únicamente porque yo digo que lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar y en el momento que han querido hacerlo verdad pero no se puede entonces hermano luego sin embargo en medio de todo encontramos los medios para hoy alcanzar la felicidad dentro de un matrimonio y vamos a pasar a la primera parte de este momento sobre los cuatro puntos que hermanos los vamos a ver un momento verdad porque lo que más necesitamos que nuestros hermanos sean felices desde ahora y hasta siempre sean felices amén es el deseo verdad es el deseo de los padres es el deseo de la iglesia y es el deseo de Dios que nuestros hermanos sean felices para toda una vida sin embargo si logramos estos cuatro propósitos hermanos creo que podemos lograrlo con la ayuda del Señor porque nosotros no podemos hacer nada pero con la ayuda de Dios si podemos hacer algo nosotros verdad y dice número uno para poder ser felices en nuestro matrimonio oiga no debemos descuidar nuestro matrimonio debemos estar ahí cerca hermanos siempre unidos siempre cerca con la buena comunidad entre el uno y el otro porque cuando usted ve la historia hermanos de Adán y su esposa la serpiente llega con astucia y comienza hermanos a acercarse a aquella mujer y a proponerle cosas que no eran ciertas que no eran verdades sin embargo el problema o el peligro en el cual entró hermanos amados la que perder la felicidad fue número uno haber puesto atención a la voz de aquella serpiente de aquel ser que vino para engañar para estorbar y comienza la mujer a poner cuidado a las palabras que aquel ser estaba diciendo y esas palabras eran el engaño para destruir a esa pareja en ese momento oiganse porque el enemigo siempre ha tratado de estorbar y hay que saber a quien vamos a oír y a quien no vamos a oír recuerdo y aquí está mi esposa conmigo en cierto momento Satanás quiso oiga esto intervenir entre nosotros y usó una persona para decirle cosas a ella oiga esto hermanos amados para meterle en la mente cosas que no eran ciertas y comienza y le digo yo no le ponga oír a esa persona usted sabe quien es la persona como es la persona y al final me dijo quien es la persona porque el problema está en oír oiga eso y número dos por lo cual también tuvieron un problema es que ella comenzó a hablar no solamente escuchó las palabras de la serpiente sino comenzó a hablar con ella y ese es el problema cuando alguien se detiene y comienza a platicar ahí está el descuido ahí está el problema y de repente comienza a oír palabras distintas a las que puede estar oyendo dentro del matrimonio y eso puede causar un problema una destrucción dentro del matrimonio sin embargo Dios quiere que sean felices toda una vida pero ese problema puede no afectar al matrimonio pero también la tercera parte es los ojos los ojos hermano dice que era agradable a los ojos el fruto que le mostró lo que no le mostró fueron las consecuencias de la desobediencia eso no se las mostró porque no le convenía porque hermano él siempre el enemigo siempre pone lo mejor por delante las consecuencias de que ellos no lo dicen porque si alguien dijera las consecuencias de lo que va a hacer no lo practicar o no lo hiciera pero como no las dice entonces vea el descuido está ahí en poner atención a las voces extrañas que están a nuestro contorno siempre verá alguien que no va a querer ver mal siempre verá alguien hermano que no va a querer ser destruidos siempre y será aquel que no vive bien delante de Dios en su matrimonio porque si él está mal quiere que todos estén igual pero nosotros estamos conscientes que estamos invitados a oír más la voz de Dios que la voz de un extraño que la voz de alguien que no nos puede ayudar entonces hermanos el problema es descuidar nuestro matrimonio yo recuerdo cuando me casé hermanos me tomé un foto verdad y me dijo la persona este foto no lo ponga en otra parte sino póngalo en la entrada de la puerta de su casa para que cuando usted vea el problema que está pasando y esté pensando cosas diferentes a los que un día dijo delante de Dios acuérdese en esa foto hay un compromiso que hizo usted con Dios y usted no puede separarse absolutamente y la verdad que hasta hoy tenemos el foto todavía contemplándolo en la puerta ahí está y siempre digo yo soy casado y siempre digo yo un día hice un matrimonio delante de Dios y ahí está ese foto guardado aún toda la vida hermanos amables porque lo que hicimos un día lo hicimos delante de Dios delante de las autoridades y delante de una congregación y no podemos retroceder aún cuando el problema sea grande en la vida no podemos sin embargo el descuido nos puede llegar a perder nuestro matrimonio el descuido entonces hermano a continuación vemos también oiga número dos debemos de cuidar y poner por obras las palabras en las que nos comprometimos delante de Dios recuerde que todos los que hemos pasado por este momento muy especial un día nos comprometimos y nos comprometimos delante de Dios y delante de una congregación a mantenernos firmes hermanos amados oiga vivir una vida consagrada dedicada a Dios hermanos para guardar nuestro matrimonio y de esa manera podemos alcanzar un matrimonio feliz yo recuerdo esas palabras cuando nos comprometíamos si es se promete promete usted delante de Dios hacerle bien a su esposa hasta la muerte y dijimos si prometo amén y eso lo hacemos no delante de la gente simplemente sino delante de la presencia de nuestro Dios y esas palabras deben de mantenerse hasta el día de la muerte hasta que la muerte no se suspare oiga esto debe debe de amarla oiga esto en enfermedad en prosperidad y en todo lo que la vida da y uno dice amén el problema es cuando vienen los momentos de enfermedades ahí es el problema muchas veces sin embargo hoy les digo a mis hermanos esta tarde no olvidar los compromisos que hacemos delante en la presencia de Dios y si no olvidamos esos compromisos que hicimos con Dios eso será un matrimonio feliz para toda una vida no para un ratito imagínense y la verdad es que estamos conscientes hermanos que habrá lucha habrá problemas habrá dificultades siempre porque no hay un matrimonio que no tenga dificultades siempre hay en la vida sin embargo en medio de esos momentos hay un Dios todopoderoso que está a nuestro lado para consolarnos para ayudarnos para bendecirnos para sacarnos adelante para sacarnos de victoria porque siempre todos nosotros estamos en victoria cuantos están en victoria esta tarde hermanos cuantos están en victoria las palmas al rey de reyes un señor de señores esta tarde bendito sea Dios pero sostiene únicamente cuando nos acordamos del compromiso que hicieron porque muchos se han olvidado del compromiso que hicieron y en el problema creyeron que la única solución para salvarse del problema era separarse del matrimonio y eso es una mentira eso no existe en la vida la verdad es que eso no existe hermanos amados pero oigan haberán esos obstáculos haberán esos problemas haberán esas dificultades pero cuando nos acordamos el compromiso que hacemos nos ayuda a detenernos y a mantenernos firmes y aquí estamos toda la vida porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia amén no hay matrimonio más feliz más bendecido que en el matrimonio donde Cristo habita si lo vemos nosotros verdad en la rueda de Cana de Galilea ahí estaba Jesús hermanos un matrimonio donde no está Jesús ese matrimonio no tiene felicidad no hay matrimonio más feliz sino donde habita la presencia de nuestro Señor Jesucristo no hay otro matrimonio mejor verdad si Cristo está con nosotros hermanos somos felices lo tenemos todo estamos bendecidos porque Cristo es el centro de nuestras bendiciones en esta tarde estoy consciente que si nuestros hermanos permiten que Dios esté con ellos estará con ellos y serán bendecidos toda su vida amén verdad eso pero hermanos amados amados eso también tenemos la parte número 3 y esto sí hermanos esto nos compromete a nosotros a eso y ves dice vea esto dice no olvidar aquellas palabras oiga que nacieron en el momento de nuestro noviazgo no olvidar esas palabras que nacieron allí recuerden recuerden que cuando el ser humano comienza a acercarse a aquella muchacha a aquella persona comienza a leer las palabras bonitas ¿verdad? ser tan dulces que eran que le tocó lo profundo de su corazón y que para alcanzar de lograr el objetivo de acercarse a aquella persona ¿qué hacía? comprar algunas cositas ¿verdad? llevarlas y presentarse la germano ¿para qué? para lograr de conquistar el corazón de aquella persona sin embargo estamos conscientes que hay matrimonio que hasta este momento se olvidó de todo y lo que lleva es problema y lo lleva otra cosa más porque se ha olvidado de las palabras del principio de su noviazo al menos gracias al señor ¿verdad? yo no tenía una esposa con 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 florzitas con uvas ¿verdad? con manzanas no hasta ella ¿cómo no me acostumbré a eso hermano? no hasta hoy que ya pasaron los años ¿verdad? comienza a llevar algo aquí están unas bebidas le digo yo aquí están estas manzanitas para que las disfrutemos hasta hoy pero para conquistarlas no la conquisté así pero algunos sí allí ¿verdad? allí llevaban las bolsitas ¿verdad? de los suegos ¿verdad? aquí traigamos esto para que lo disfrutemos únicamente para ver si se ganaba lo que quería ganarse ¿verdad? pero si eso lo mantiene yo estoy seguro que serán felices para toda una vida ¿sí? si esas palabras con que fue conquistada las mantiene yo estoy seguro que eso va a ser un matrimonio feliz y van a permanecer toda una vida amén porque esas palabras hermano mire tan dulce ¿verdad? tan hermosa hermano mire es el que dice mire es que no hay mujer más bonita no hay mujer más preciosa que la que viste con mis favoritas pues ya ahorita si comienza usted es la más mujer más hermosa pues sí pero cuando pasan los años comienza se ha olvidado se ha olvidado recuerde que esa esposa desde el momento que la recibió y fue entregada a sus manos a esa esposa hasta que la muerte lo separe hasta ahí llega hasta ahí llega el momento hermano Zabar entonces hoy es tocado al matrimonio no dejo olvidar esas palabras con la que conquistó a la que hoy tiene en sus manos palabras muy dulces ¿verdad? palabras muy suaves que comenzó a conquistarla hermano Zabar hoy al final por decirle que no salió diciendo lo acepto lo recibo oiga esto porque le ganó el corazón simplemente con aquellas palabras que le estaba diciendo con aquellas palabras que le estaba mencionando esas palabras que se han impactado en el corazón que al final dijo y por decir que no le dijo que sí y esas palabras lo comprometieron pero que esas palabras vivan hasta toda una vida siempre que sea así y de esa manera alcanzaremos nosotros oiga esto oiga la felicidad dentro de nuestro matrimonio ya dije yo tengo ya casi los 25 años y somos felices creo que no hemos vivido más felicidad hermanos sino desde el momento que venimos a Cristo y buscamos a Dios entramos en el paso del matrimonio desde ese momento hermanos somos felices hasta este día hemos gozado de una familia de 7 hijos y nos sentimos felices hermanos delante de la presencia de nuestro Dios Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido y ya dije que puedo decir hermanos que mi hogar es un hogar feliz y mayormente hoy que le servimos a Dios hoy que le servimos a Dios hermanos hay más felicidad aún todavía ¿por qué? porque nos ayuda a entender más cosas aún todavía hermanos amados entonces hermanos oiga esto la única razón para ser felices no olvidar aquellas palabras que salieron en el día el momento de nuestro noviazgo cuidado con olvidarlas hermanos hay que mantener esas palabras que esas palabras suenen toda la vida porque hay matrimonios que llenó ahí viene ese viejo ya esa mujer como merecido problemas dentro de un matrimonio y algunos están pensando hasta quererse separar y la Biblia dice que no se puede separar sino hasta que la muerte se lleve a uno de los dos no puede absolutamente aunque el problema se adelante la única razón para que pueda resolver su problema en el matrimonio venga hacia la presencia de Dios y Dios lo va a ayudar a resolver su problema porque hermanos amados el problema la solución no es apartarse sino buscar la presencia de Dios es la solución no hay otra cosa más hermanos entonces no olvidar oiga eso y la tercera cuarta parte es para que el matrimonio sea un matrimonio feliz dice oiga debe ser independiente a sus padres no indica que se van a separar de sus padres sino que sus problemas sus dificultades la van a vivir ellos dentro del matrimonio porque el problema es que cuando el problema existe en un matrimonio la hija corre por de los padres vamos a imaginar que este hombre me está estrenando mal y la madre dice hija déjalo veníte para acá porque crees que es la solución llegó un día mi hija en mi casa y me dice papá tengo problemas con mi esposo y le digo pues váyase a Dios piden a Dios que le ayude a restaurar ese problema para que ustedes sigan felices yo no le dije mire véngase para acá y déjelo porque hay padres hermanos hay padres que la solución para el problema es ese y déjelo véngase no no es la solución hermanos es por eso que cada problema dentro del matrimonio hermanos yo me cansé pasamos problemas con mi esposa en un momento pero nunca te llegaron a mi papá papá que ellos fíjense que mi esposa me pegó con la cacerola y que puedo hacer ay no nunca ellos nunca saben si hemos peleado o no hemos peleado ellos nunca saben si comimos o no comimos ellos no supieron darme eso porque nunca llegamos a quejarnos a ellos las quejas en nuestro matrimonio fueron delante de la presencia de Dios hermano y eso nos ayudaba hasta este momento a medida la Biblia dice hermanos amados que habría que dechar a su padre y a su madre para unirse oiga esto entonces hermano vean por tanto dice el versículo 24 regalará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne oiga esto ya no van a ser dos así es que para que un matrimonio feliz sea feliz también deben de saber que lo que le duele a él debe de lo que le duele a ella y lo que le duele a ella debe de dolerle a él ¿por qué la son? porque ya no son dos si no son una sola carne un solo cuerpo a medida hermanos que el dolor lo va a compartir lo va a vivir en la vida del matrimonio y los padres pero el problema ya dije muchos matrimonios fracasan o terminan porque tratan de buscar la solución a los padres y llegan llorando pidiendo auxilio y yo dije la respuesta yo tengo personas que conozco que los matrimonios se han dividido se han apartado se han destruido porque los padres han llegado a decir a los hijos te conviene esas palabras deben de sonar antes del matrimonio y no después del matrimonio o sea los consejos hermanos a los hijos es antes hijo o hija pero después ya no lo que toca o lo que resta es hermanos amados aconsejar de una manera especial en la forma espiritual para que el matrimonio permanezca feliz y no vaya a ser destruido porque muchos en vez de construir han destruido los matrimonios con sus propias palabras así que hermanos amados no hay cosa más bendita ¿verdad? entonces espera dicen no olvidar que vamos para la dulce de nuestro noviazco y debemos ser un matrimonio independiente de los padres ¿verdad? luchar y caminar oiga esto no hay cosa más gloriosa más bendita hermanos es pedir que la presencia de Dios esté con nosotros oiga esto no hay corría de cor hermanos amados entonces para poder tener un matrimonio felices necesitamos también la bendita presencia de Dios en nuestra vida si un matrimonio no está Dios ese matrimonio no va a correr mucho no va a tener mucha dilatación es posible que temprano venga hermano la destrucción de ese matrimonio pero hoy decimos a nuestros hermanos amén a nuestro hermano Fernando y a nuestra hermana Valida que la única razón para que su matrimonio permanezca toda una vida es que permita que Dios gobierne sus vidas desde ahora y para siempre y si lo hacen así estoy consciente que serán felices toda la vida aunque el enemigo va a querer o va a desear estorbarles perturbarles pero no va a poder porque en medio de ellos habita alguien y ese alguien se llama Dios no permitir que el enemigo porque hay matrimonio observar hay matrimonios que han vivido bien toda una vida juntitos durmiendo durmiendo juntitos en ese lugar pero de repente viene el enemigo acontumbrado de estar juntitos de repente quiero uno para allá y otro para acá peleando disgustados y el enemigo está en medio reándose diciendo estoy logrando lo que yo necesito pero en esta tarde el diablo estoy consciente hermanos que no podrá porque más poderoso es que va a estar con mi hermano Fernando y mi hermano Valida no es nada más poderoso es el rey de reyes y el señor de señores ¿verdad? así que cuantos hermanos distran un aplauso a Dios de esta tarde un aplauso fuerte Dios de esta tarde por este hermano bendecido matrimonio ¡Aleluya! para que este matrimonio sea feliz toda una vida y es una bendición porque lo que hoy están haciendo dije al principio están honrando a sus padres y sé que los padres se sienten felices por lo que están sus hijos en este momento ¿verdad? tanto los padres de hermano Fernando como mi hermana se sienten dichosos porque también cuesta ver un matrimonio dentro de la iglesia la mayoría sale corriendo sale en ochento ¿verdad? y se van pero felicitamos a mi hermano Fernando mi hermana también por este paso muy importante y a más de honrar la presencia de sus padres también están honrando a las iglesias donde ellos han pertenecido y los pastores se sienten honrados también por este paso bien importante quiero felicitar al pastor José Palacios también hermanos amados por esto la han llevado a cabo así que ya dije la razón importante es esa si yo quiero ser feliz en mi matrimonio no debo perder la vista que Jesús es el centro dentro de nuestro matrimonio entonces hermano primero decidimos que hermanos no es cuidar cuidando con descuidar su matrimonio cuidando con apartarse irse lejos oye eso porque el matrimonio hermano de repente se despidó salió por un lado y por otro lado hermanos y eso no funciona ¿verdad? no funciona hace poco una hermana le salió una bendición ni ir lejos y le digo yo si usted se va es posible que su matrimonio se pierda dentro de poco tiempo porque la separación oiga esto hermanos el descuido nos puede llevar al fracaso en la otra parte decimos que era no descuidar y poner por obra las palabras en las que nos comprometimos delante en la presencia de Dios y eso no podemos quebrantarla ¿verdad? y ahora vamos a oír un momentito la vamos a oír y la tercera parte ¿verdad? no olvidar aquellas palabras dentro de nuestro noviazgo cuando comenzamos ¿verdad? sino seguir con esas mismas palabras seguir conquistando el corazón todavía ¿verdad? amén con aquellas cosas ¿verdad? aquellos regalos que se llevaron ¿verdad? para ganar el corazón de la persona eso debe mantenerse hasta que Cristo venga o la muerte no se pare si eso es así yo estoy seguro que serán bendecidos para toda la vida y lo último es debe ser un matrimonio independiente sus problemas los deben de solucionar solitos decía mi abuelito no hay matrimonio no hay matrimonio más feliz no es vivir una buena casa no es vivir una tener una gran habitación lo importante vivir bajo del techo en que sea en que sea de palmas pero que hay la felicidad dentro de ese matrimonio y yo decía pues tiene razón de veras tiene razón ¿verdad? porque si están solitos ahí decía nadie va a saber si peleen o no peleen si comen o no comen si beben o no beben nadie sabrá solamente lo sabrán los dos y los dos se someterán a buscar la presencia de Dios para solventar sus necesidades así de esta tarde hermanos Dios los bendiga este momento den un aplauso al Señor en esta hora bendito sea Dios